¿Qué pasa compitronos, compitronas? Bienvenidos a Pokémon Espada, VGC Loki y chicos, sí, estamos una vez más aquí y hoy vamos a enfrentarnos a nuestro máximo rival, al rival más duro de este juego. En este juego será un rival diferente, será un rival sorpresa, ya lo veréis, espero que os guste, algunos ya lo habéis visto, otros no lo sabréis. Y que ganas tío, que ganas, porque además tiene 6 Pokémon, ojo eh, ojo porque el combate va a ser épico fantástico, me pongo los cascos y let's freaking go. Voy a intentar ir lo más rápido posible, un Farfetch'd por ahí corriendo, vale, bueno, perfecto, voy a intentar ir lo más rápido posible hacia ese combate, porque nos va a ocupar gran parte del episodio y no quiero perder el tiempo, así que cuidado, no quiero enfrentarme aquí a esta chica, estupendo, y este creo que es obligatorio. Ayer capturamos 2 Pokémon, os recuerdo, por si no os acordáis, en esta cueva, y no os voy a decir cuáles son, para que si no lo habéis visto, vayáis al capítulo anterior a verlo, porque no están en el equipo y uno de ellos es una forma galar, brutalítica, pero brutalítica. Operaria Tamara, que me sacas, Milceri y Raihorn, vale, ok, yo saco a Nabu y Castillo, bueno, no es la mejor apertura del mundo, desde luego. Nivel 17 y 16, uff, estamos por debajo de nivel, voy a hacer Encanto al Raihorn, y voy a quitar a Castillo, por ahí Castillo no hace absolutamente nada, vamos a meter a Moya, que tiene una buena rima, Moya, soy Luis Moya. Por cierto, por cierto, hay nuevos Pokémon, chicos, tenemos nuevos Pokémon en el juego, los hice el otro día con los subs en Twitch, así que chicos, por favor, seguidme en Twitch, porque ahí hacemos cosas muy guapas, entre ellas crear nuevos Pokémon, nuevas formas galar para este juego. ¿Niebla aromática? ¿Qué es eso de niebla aromática? Le sube la defensa, uy, claro, hermano, Terra Temblor, madre, menos mal que he cambiado, hermanos. Menos mal que hemos cambiado, y además el Encanto, ala, 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 pero ¿cómo pega tan fuerte ese Raihorn? ¿Cómo pega tan fuerte ese Raihorn? Vale, me baja la velocidad, esto es malísimo. Voy a hacerle otro Encanto, porque pega mucho, a pesar de que no me ha quitado tanto como parece, está a menos dos de ataque, o sea, increíble. Rayo Burbuja, Antiaéreo, uy, ¡ay, ay, 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 soy volador! No soy volador, ¿quién ha dicho que soy volador? ¿Quién lo ha dicho? No soy volador, ¿a quién se le ocurre esa tontería? Ahí está, Rayo Burbujita, perfecto, Encanto, vale, vale, ese Raihorn ya no hace absolutamente nada, perfecto. Eh, beso dulce, me cago en Sampito Pato, este me copia, me copia el moveset, hermanos. Pues nada, pues te vas a llevar un beso dulce, señor Milceri, por si lo dudabas, eh, o un poder pasado, eh, un poder pasado. Tengo gota vital y tal, pero yo tengo que hacer focus al Raihorn aquí, así que látigo, látigame lo que quieras que vas a morir en este rayo Burbuja, compañero. Pero afecta a los dos, ¿verdad? Bueno, Milceri pega por especial, si es que pega, eh, ojo, si es que pega. Está confuso, pero es un dios, ¡es un dios! ¡Claro que sí, Rayo Burbujita y Raihorn pa' su casita, Naisu! Y ahora, estaría guapardo que el poder pasado, he hecho poder pasado, ¿no? Me recupere, eh, me suba los stats, sería increíble. Ya para aprovechar esa dicha que tiene nuestro... ¡Oh! ¡Infortunio! Nuestro starter. ¡Oh! ¡65 de potencia! No está mal, eh. No está mal. Voy a quitar el destructor, o sea, destructor teniendo sombra vil, que además ahora es por stab, destructor es basura. Basura infame. Poder pasado, súbete los stats, súbete los stats, súbete los stats, no hay huevos, no hay huevos, Togepi, no hay hue... no hay huevos. Castillito, eres un dios, eres un crack, tienes que evolucionar ya, pero ya, eres un inútil de momento. Rayo Burbuja, es que le quita muy poco, eh. ¿Tanta defensa especial tiene ese Milceri? Me sorprende, ves, además que me vas a quitar una basura, exacto, cuatro veces. Pero es que se los recupera el cerdo, eh. Rayo Carga. Vamos a hacer, eh, a ver si nos subimos el ataque especial. Voy a hacer refuerzo. Porque no me apetece pegar Rayo Burbuja, que pega muy, 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 muy mal. Refuerzo y a ver ese Rayo Carga Castillo, demuéstrame lo que vales. ¡Vámonos, pedazo de Rayo Carga! ¡Madre mía! ¡Vaya mierda! Bueno, subimos el ataque especial. Ya está, en el siguiente está muerto, chicos. Beso Dulce, amarril, 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 perfecto. Pues ya está. ¡GG en este combate! Que no ha estado mal. Podrían habernos hecho mucho daño. Ese Terratemblor, ese Antiaéreo que me ha acojonado pensando que era tipo volador. Y ya estaría. Refuerzo. No te confundas, no te confundas, no te confundas. ¡Segunda vez que me pasa esta movida! La he liado dos veces ya con esta tontería. Rayo Carga y hasta luego. ¡Qué rec! Vale, Tamara no nos ha dado todos los problemas que podría, ¿eh? Perfecto. Por cierto, estoy grabando a las 6 y a las 8 subo vídeo. El capítulo anterior, que lo veréis ahora. Perfecto. Subimos a nivel 18. Moya evoluciona, ¿no? Moya evoluciona, ¿puede ser? Y Castillo a lo mejor también, ¿eh? No, Castillo más tarde, yo creo. Castillo es un poco más tarde. Es el 20, creo, ¿no? ¿Puede ser? ¡Vamos! ¡Tenemos a Azumarril, hermanos! Esto es buenísimo. Esto es buenardo. Azumarril cambia las cosas. Pega muy fuerte este Pokémon. Y no sé si aprender algo. Eso estaría muy bien, ¿eh? Vamos a esta evolución. ¡Qué bueno eres, coño! Perfecto. Esto, chicos, es otra cosa, ¿eh? ¿Dónde estás? Precioso Moya. ¡Aleluya! Vamos a ver, tendrá el Vivo también, ¿no? El Vivo, perfecto. Todo igual. Necesitamos que aprenda algo de agua físico. Estaría muy bien. O de Hada. Un Carantoño. Un Carantoño. Un Carantoño. Un Cascada. Madre mía, ¿cómo pega este bicho? ¡Una forma galar de Axeo! Madre mía, ojalá hubiera sido ese el encuentro de rutas, chicos. A este tío lo voy a esquivar, ¿eh? Lo siento mucho. No es que me caiga mal ni nada, pero aquí hay un objeto. Ether. Vale. Es que me gustaría llegar a por el rival. Espectacular. Esta cueva es la cueva de los objetos útiles, ¿eh? Increíble. Venga, va. 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 Vale, gracias. Esto sí, chavales. Esto sí. Perfecto. Hermanos. No he curado. Esto puede ser un problema. Bueno, Navo es que tampoco es interesante que esté curado realmente. Vamos a poner, hacer la mejor apertura posible, ¿vale? Que yo creo que es Eric y Pablo. Os recuerdo que Eric ha prendido llanto falso. Eso va a ser increíble para pegar luego con Pablo Hidropulso. Ahí, ¡pam! Súper fuerte. Esta combinación es bastante dura. Y luego tenemos detrás el equipo B. O sea, este es el equipo A, ¿vale? Estos dos. Incluso Moya, ahora que ha evolucionado, puede ser parte del equipo A. Pero el equipo B son estos. Leo, que tiene naturaleza mala y que no está leveleado. Bueno, quiero decir, que no tiene Ebs. Navo, que es un Navo, la verdad. Y Castillo. Bueno. Bueno, Castillo puede dar guerra, pero... Ya veremos. Chicos, preparaos porque se vienen curvas. Let's go. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa, crack? ¡Ay, cómo mola, eh! ¡Cómo mola el aspecto! ¿Tenés intención de pasar por aquí? Pues yo que tú me lo pensaba dos veces. Todo entrenador que haya participado en la Liga Pokedraft tendrá que enfrentarse a mí. ¿Cómo? ¿Quién es este tío, hermanos? ¿Qué me habla de la Liga Pokedraft? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estoy bien preparado, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Vamos, vamos, venga, vamos para allá. ¡Hola, crack! ¡Dios! ¡Qué aspecto más guaparro! Como bien sabéis, está basado en el personaje de Pokémon Blanco y Negro 2. Espero que os acordéis. Tú, eres la ganadora de la Liga Pokedraft. Bueno, claro, sí, es que soy un personaje hembra. O hembra. Mujer, claro. Sí, sí, soy yo. Soy yo el ganador. Claro que sí. Pues tú me vas a asustar. Ya nos enfrentamos en esa competición. Te demostraré que puedo ganarte. Ya me he enfrentado a este en la Liga Pokedraft. Oh, interesante. Para que tú me entiendas, te doy mil vueltas porque me he preparado a conciencia. Uh. Tu equipo no me da miedo. Voy a enseñarte lo que soy capaz, mocosa. Oh, mama. Un participante de la Liga Pokedraft. ¡León! Ahí está nuestro amigo León. Claro que sí. León, compañero. Vamos a luchar. Barboach y Duskull. Seis Pokémon. Lo sabía, tío. Lo sabía. Vale. Ese Duskull me gusta porque lo podemos matar fácilmente. El Barboach. Anticipación. Ok. Ok. Supongo que no me hace falta hacer llanto falso realmente, ¿no? Voy a hacer buena baza y Sombra Bill. Debería ser suficiente para matar a ese Pokémon. ¿Vale? Vamos a intentarlo. Yo creo que sí. Duskull tiene mucha defensa de todas maneras, ¿vale? Bueno, Duskull. Duskull no lo sé. Sombra Bill. Ahí se lo llevo. Vale, perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Lo tengo que matar, ¿eh? Voy a dejar que tu Pokémon se luzca un poco. Claro que sí, León. Pero te voy a pegar una paliza como en la Liga Pokédera. Digo, ¿qué? No, hombre, no. A ver, no estuvo mal ese combate, ¿eh? El combate contra León. De hecho, me pegó una paliza en uno de ellos, si no recuerdo mal. En el Segu. ¿En el primero? No me acuerdo. Ahí está. Vale. Bien, bien. Primer Pokémon debilitado. Cuidado ese Barboach. Pistola de agua. Estupendo. Lo conteamos totalmente, así que guay. Siguiente. Mareani. Ojo. Oh, Toxapex. Vale, esto ya es otra cosa, ¿eh? Porque eso puede ser tipo veneno. Llanto falso y hidropulso no es tan interesante aquí. A ver, llanto falso no es malo, ¿vale? Pero... Mareani. Ostras, ese Pokémon me da asco. Voy a quitar a Eric. Voy a meter a Leo, chicos. O a Castillo. ¿Metemos a Castillo? Vamos con Castillo. Es psíquico también. Y Barboach cuida porque es tipo... Tierra. Entonces voy a hacer hidropulso. Yo creo que esto está mejor, ¿vale? Vamos a probar. Es neutro. Ah, bueno, espérate. Barboach a lo mejor no es tipo tierra, ¿eh? Es que no lo sé si la evolución es tipo tierra o no. Hidropulso. A ver cuánto le quita. Es poco eficaz. No, es neutro. ¡Es neutro! ¡Y lo mata de un golpe! ¡Es Dios nuestro starter! Claro que sí. ¿Cómo pega, hermanos? ¿Cómo pegamos? Madre mía. Eric sube al 19. Estupendo, Eric. Sigue subiendo. Carga to... Menos mal que hemos cambiado, chavales. Menos mal. Nueve merenes. Vale, perfecto. ¡Uh! Maril. Vale, este cambio es bueno. Meter a castillo está bien. Voy a hacer rayo carga, obviamente. Al Mariani. Ese no me gusta. Y Maril tendrá hidropulso. Voy a hacerle infortunio. Voy a hacerle infortunio. Sí, vamos a ver. Iba a pensar en hacer focus al Mariani, pero no sé yo. Ahí está. Bueno, más de la mitad. Perfecto. Carga to... Es más rápido, tío. Es más rápido. Cuidado, Castillo. Castillo, Castillo, Castillo. Un golpe de barril nos puede hacer... Bote. Vale, vale, vale. Bote. Perfecto. Esos son dos turnos. Tenemos que matar al Mariani. Dime que lo matas. Castillo. Cuento contigo. Si no lo matas es que eres una basura de Pokémon. ¡Mátalo! No, tío. Y se sube el ataque especial en Fion. Me cago en... Voy a usar poción, eh. Voy a usar poción de Canteo. Poción en Castillo. Y quiero cargarme al Mariani. Así que... Para que no pete. El bote de Maril no sé a quién va. Entonces... Vamos a quitarlos al Mariani. Ahí estamos. Pocioncilla. Primera poción que tenemos que usar. Un poco obligados. Y el infortunio que termina, Supongo con ese Mariani. Dime que sí. Dime que sí. Dime que sí. Bebé. Dime que sí, bebé. Claro que es crítico. ¡Uh! El crítico de la suerte. El crítico de... Pues igual no lo mataba, eh. Porque fijaos lo despacito que bajaba la vida. Vale. Bote va por... Va por... Ha fallado. Perfecto. Da igual. Da igual a por quién fue ese. Porque ha fallado. Paul Sandygast. Vale. Esto es muy bueno. Esto es... Bueno, tampoco es tan bueno. Algo de tierra me puede reventar a Castillo. Vamos a ver. Pensemos. Nada, nada. Lo voy a matar. Me la voy a jugar, chicos. Me la voy a jugar, ¿vale? Vamos a hacer. Rayo Carga. Marri. E infortunio. A ese Sandygast. Yo digo que lo mato. Bueno, espérate. Hidropulso mejor. Que es más fuerte. Es más fuerte infortunio. Infortunio a Sandygast. Yo digo que lo mato, ¿vale, chicos? Vamos a ver. Infortunio, mátalo. No hay huevos. No hay huevacos. ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto, chicos! ¡Madre mía! Nuestro starter. ¿Cómo pega? ¿Cómo pega nuestro starter? Increíble. Espectacular. Bote. Ok. El bote no me va a hacer prácticamente nada, yo creo. O sea, bueno, de hecho es que voy a fallar. Soy idiota, tío. Es que era más rápido. ¡Soy idiota! Y Fletching. Vale, pues estupendo. Porque Fletching... Le voy a hacer Focus, de hecho. No, voy a hacer Rayo Carga aquí porque no creo que me mate. E Hidropulso aquí. Y yo creo que ya está... ¡Buah! Ha salido mucho mejor de lo que yo esperaba. ¡Uh! Ataca rápido. Cuidado, 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 cuidado. Que ese bote como vaya por... ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! 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 Vale, perfecto, perfecto. No me paralices. Tenía que pasar. Tenía que pasar. Rayo Carga. Vale, estupendo. Un barril a tomar por culo. Y... No creo que me mate de un ataque rápido, pero por si acaso voy a cambiar y hacer... Bueno, es que es un barabilo. Bueno, espérate, es tipo normal. Es tipo normal. Ahora no creo que sea más rápido. ¡Qué dilema, tío! ¡Qué dilema! Un Fletching. ¡Qué peligro! Cambiamos. Metemos a Leo. Y voy a hacer Hidropulso otra vez. Y ya está. Fletching no es tipo fuego. Yo pensaba que era tipo fuego, tío. Pero el Hidropulso lo ha aguantado como un campeón. Vamos, Leo. Que vas a subir de nivel ahora, coño. Azote de Fletching. ¡Uy! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo pierda ese Fletching? Lo mato, ¿no? Impacto, no jodas. Hidropulso. Vale, ya está. Lo tienes que matar. O sea que me cago en ese apito, pato. ¡Madre mía! ¿Cómo ha pegado ese Fletching? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de habilidad ese bicho? Ha pegado una toña de locos. Y Castillo sube al 17. Bien, Castillo. Poco a poco. Chispa. ¿Quién? ¿Leo? ¡Ah! Chispa, tío. Tiene menos ataque que ataque especial, ¿eh? Pero claro, Chispa ha pegado mucho más. Voy a quitar Malicioso. Quita a un Malicioso. Porque Malicioso... A ver, Malicioso tampoco está mal, pero... Es lo de siempre. ¿Lo vas a usar? ¡Meh! Nunca se sabe. León, compañero, lo siento mucho. Te he vencido. La vida es así. Pero... Ha merecido la pena el combate, chicos. Me retracto de lo dicho. Parece que no eres una completa inútil. Gracias, León. La verdad que se agradece. No obstante, me voy a grabar en la memoria tu estilo de combate. Y cuando nos enfrentemos oficialmente, seré yo el vencedor. No creo, León. Creo que... Creo que no me vas a vencer en este loque todavía. Al menos de momento. Hasta luego, crack. ¡Luta 4! ¡Guau! Vamos a capturar. Claro que sí. Aprovechamos estos últimos minutos de vídeo para capturar. Y un Carbaña. ¡Ah! Un Carbaña. Dios mío. A ver, lo que pasa es que voy a enfrentarme a algún entrenador. Vamos a intentar que no pase eso, ¿vale? Así que vamos a ir por aquí. En algún sitio donde no nos... No nos vean los pokés. Antipanalizador. Ok. Vamos por aquí. Ok. Yo creo que aquí no hay entrenadores. ¡No! ¡Otro Marryl! ¿Qué pasa con Marryl en este juego, hermanos? No entiendo nada. Hay en todas las rutas. Ni doubles. Estupendo. Ok. Chicos. Momento. Mascarilla. Momento más... Espera. ¿Por qué? Ahora. Gracias. Momento más, carilla. Momento. Vamos a capturar un pokémonazo. Así que... Tres. Dos. Uno. Let's go. Vale. Vamos por aquí. Voy a ir hacia la derecha, que es donde no he visto que haya nadie. ¿Vale? Me tengo que chocar con algún pokémon seguro. ¡Ojo! 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 ¡Ya lo tenemos, tío! ¡Pero por qué este también está repetido! No me lo puedo creer. Este ya está. Ya lo tenemos mía. Está ahí la pokémon. Este no vale. Este no vale. Vale. Le pongo otra vez esto. ¿Vale? Venga, va. Seguimos. ¡Oh! 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 ¡Kubcho! Buenísimo este pokémon, chicos. No tenemos tipo hielo. No tenemos tipo hielo, obviamente. El tipo hielo es un tipo bastante poco frecuente. Y Kubcho no está mal, ¿eh? No está nada mal. Voy a hacer impresionar. A ver. Un tipo hielo. Viento. ¡Uh! Viento hielo. Chicos, viento hielo es muy buen movimiento, ¿eh? ¡Kubcho! Hermano. Vente para el equipo. Uno. ¡No! ¿What? ¡What! ¿Por qué? ¿Por qué no se captura? ¿En serio? Paralizado y en naranja y no te capturas de una Pokémon? Esto sí que me raya. Vamos. Kubcho. O sea, no. Ya está. Ya está. La primera está bien de broma, pero la segunda ya... Uno. Dos. Tres. Y ahí está. Este Kubchito. Kubchito. Atrapadito. A ver. Un mote para este Pokémon que lo vamos a estar deseando poner, chicos. YouTube. Motes. Aquí está la lista de los motes. Perfecto. A ver. ¿Quién es el que se lleva el mote? Ya me acuerdo. Ya me acuerdo, chicos. Porque el otro día estuvimos en directo y los que estuvieron en directo me pidieron mote. Y yo dije, pues claro que sí. Claro que sí. Estáis aquí en directo. Os voy a poner mote. El mote de este Kubcho se lo va a llevar Estebanin103. Que se lleva el nombre de Stewie. Que se llama Stewie. La verdad es que le pega, ¿eh? A este Pokémon Stewie. Me gusta, tío. No sé qué habilidad tendrá y todo eso. Ya lo miraremos. Lo voy a enviar al PC, yo creo. No sé qué equipo hacer, ¿eh? Tiene una tabla llama. A la bolsa, obviamente. Tabla llama. No lo quiero para nada. En Kubcho. Vale. Pues ahora esta es la primera captura de ruta. La segunda tiene que ser encuentro... Encuentro... Oh, ¿esto qué es? ¿Un natu? No sé. Encuentro de estos. De estos. De estos. De estos. Desclamación. Segundo Pokémon de ruta. No me lo creo. No me lo puedo creer. No, esto no vale, obviamente. Ya lo tenemos. Tío, ya podía haber sido otro starter. No me lo creo. Va, va, va. Segundo Pokémon de la ruta. Cuatro. Snorut. Hoy es día del tipo hielo. Estupendo. Estupendo. Vale. No está mal Snorut, ¿eh? Es un buen Pokémon. Ah, puede tener Veleta, ¿eh? ¿Tendrá Veleta? Si tiene Veleta, fliparía en colores. Voy a ir con Castillo. Venga, me la voy a jugar a la Onda Trun. A ver qué tiene este Snorunt. Vamos a comprobar si tiene Veleta, chicos. Puede ser un dios, ¿eh? Si tiene Veleta. Doble. Doble equipo. Doble equipo. Es buenísimo. Veleta. Veleta. Es buenérrimo. Sube la P. Vale, espérate, espérate, espérate. Espérate que nos vamos a reír poco. Esto no creo que lo cueles, ¿no? O sí. Impresionar. Vale, eso es físico. Perfecto. Impresionar. Vale, me da igual. Me da igual. Cuélalo, 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 cuélalo. No. Veleta. Se sube que... La defensa especial. Perfecto. Justo lo que quería. Y se baja la velocidad. A ver, me la voy a jugar, ¿eh? Tengo super bolas. No tengo super bolas. Me la voy a jugar así, tío. Necesito capturar este Pokémon, ¿eh? Vamos. Vamos. Uno. Dos. Tres. ¡Vamos! ¡Traca, traca, 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 trá! ¡Pokémonazo para el gimnasio, chicos! Pokémon, bueno, para el gimnasio. No sé si en el gimnasio justo podremos usar este Pokémon. Pero brutal. Brutal. Vale, Snorun. Tiene veleta, tío. Tiene veleta. ¿Quieres ponerle un mote? Sí, claro, obviamente. ¿Qué estoy dudando? A ver. El mote de este Snorun se lo va a llevar Ezequiel. Chávez. Enhorabuena Ezequiel. Lo vamos a llamar Ezequiel, tal cual. Ezequiel. Que es un nombre un poco... Muy poco de Pokémon, obviamente. Pero oye, ¿qué quieres que te diga? Aquí yo no elijo... Yo no elijo los motes de los subs. Los eligen ellos. Añadirlo al equipo o al PC. Vamos a llevarlo al PC también, ¿eh? Ya veremos después... Ya veremos después qué hacemos con estos Pokémon, ¿vale? Y después de esto, chicos, vamos a dejarlo, yo creo, por aquí. Ya haré combate. Yo creo que voy a hacer combates por aquí para levelear, ¿eh? A lo mejor los hago en directo incluso. Vale, compañeros, pues vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya encantado este pedazo de episodio. A mí me ha flipado el combatazo que hemos hecho, las capturazas que hemos hecho brutales. Mañana intentaré hacer un directo preparándonos para el gimnasio. Yo creo que puede ser buena idea. Y después, capitulazo contra el líder de gimnasio. Puede ser épico, fantástico. Dinamax, puede morir Pokémon. Yo no digo nada. Puede ser la releche. Hermanos, espero que os haya gustado. Dejad un super like de compito, no apretar ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Espada VGC Loque. ¡Chao! ¡Chao!